Los cibateños marcharon en contra del cáncer de seno. Recorriendo las diferentes calles del municipio, se entregó un mensaje a la comunidad, especialmente a las mujeres, para que presten atención a su salud y prevengan esta terrible enfermedad. Por segunda vez se llevó a cabo en nuestro municipio la movilización contra el cáncer de seno. Las cibateñas recorrieron las calles haciendo un llamado a las mujeres para tener control de esta enfermedad que año tras año cobra más víctimas. Tenemos un trabajo articulado con el Hospital Mario Gaitán Llanguas, la Gobernación de Cundinamarca, el Laboratorio Roche y la Secretaría de Salud. Básicamente lo que se busca con esta actividad es primero hacer un censo de canalización de mujeres que puedan tener riesgo de presentar cáncer de seno por algún factor anterior. de esa canalización que se hace, se identifican las mujeres con riesgo y se programan a una jornada que es la del día de hoy, que es una marcha, la cual termina en una valoración médica y una valoración de mastólogo, en la cual se identifica si las que tienen riesgo realmente necesitan un procedimiento posterior, que le hagan algún examen laboratorio o alguna prueba diagnóstica para verificar que la masa o la presencia de alguna alteración no sea o corresponda a cáncer. Al igual que el año anterior, luego de la marcha se llevó a cabo una jornada de toma de exámenes de seno con el fin de detectar a las mujeres en alto riesgo y poder iniciar el tratamiento pertinente, con lo que se busca reducir la tasa de morbilidad y mortalidad de esta enfermedad en el municipio. Y es una campaña, una actividad muy importante y es el prevenir el cáncer de seno, este cáncer que cada vez está cobrando alrededor de las 2.553 damas aquí en nuestro país y que con este proceso que nosotros hacemos yo pienso que las estadísticas tienden a bajar. Sin embargo, el llamado también es para las mujeres para que aprovechen este tipo de programas y campañas que ofrece la administración municipal en convenio con el hospital Mario Gaitán Llanguas. Además, se hace un llamado al autocuidado, ya que los exámenes periódicos permiten detectar la presencia de masas, lunares o secreciones que pueden llegar a ser signo de la enfermedad. El año pasado hicimos 106 valoraciones, de esas 106 salieron 40 en riesgo, de esos 40 riesgos se le realizaron la mamografía, de las cuales se identificaron 5 mujeres con cáncer de seno, las cuales están siendo tratadas totalmente gratis con el apoyo del laboratorio Roche, la gobernación de Cundinamarca y por supuesto la Secretaría de Salud. Recordarles y a todas las mujeres que el autoexamen de seno se lo puede hacer uno mismo en su casa, debe hacerse una vez al mes, deben tener precaución de no realizarse el autoexamen cuando tengan el periodo, pues porque obviamente tenemos mayor sensibilidad en nuestros senos, si encuentran altura alteración como alguna masa, el tamaño del seno diferente, alguna lesión que no hayan tenido, que se aumente de tamaño algún lunar, que tengan secreción en alguno de los pezones, pues deben acudir de inmediato al médico general para que él profundice en el examen y si requieren pues sean valoradas por un mastólogo y empiecen todo su tratamiento. En esta nueva era y nos dimos cuenta en la marcha, ya hay más confianza, hay más socialización del tema, a pesar de que el hacer el examen pensaría que es un poco molesto, como a nosotros los hombres, en la parte de la próstata, pero pretendemos que si nosotros cada vez más nos motivamos a hacerlo, cada vez menos tendremos el riesgo de que nuestras damas tengan este problema. Pues es muy importante porque las cosas hay que detectarlas a tiempo y si nosotros nos hacemos los que no sabemos, los perjudicados somos nosotras. Es excelente porque así nos prevenimos de esa enfermedad que es tan horrible. ¡Gracias!